Cuando empecé con Get Up, pensé que iba a ser como cualquiera de esas dietas aburridas, pero probé la comida, no lo podía creer, me encantó, deliciosa. Es la primera vez que hago una dieta sin pasar hambre y sin comer solo lechuga. Pero lo mejor de todo es que ya no tengo que cocinar, ni preocuparme por lavar los platos. Me traen todo, todos los días. Lo único que me preparo ahora es mi café. Bajé de peso comiendo rico y sin lavar platos, no puedo pedir nada mejor. Yo elijo Get Up porque elijo vivir práctico y saludable.